5 camioncitos fueron a pasear por la colina y más allá Un camión bombero un incendio fue a apagar y a 4 camioncitos vimos regresar 1, 2, 3, 4 4 camioncitos fueron a pasear por la colina y más allá Bebé camión se fue en un bote a navegar y 3 camioncitos lo vieron flotar 1, 2, 3 3 camioncitos fueron a pasear por la colina y más allá Un camión monstruo a la pista fue a jugar y a 2 camiones vimos regresar 1, 2 2 camioncitos fueron a pasear por la colina y más allá Un bebé autobús se dio un golpe al girar y solo a un camión vimos regresar 1 Un camioncito se fue a pasear por la colina y más allá Un pozo hizo a una volqueta tropezar y a ningún camioncito vimos regresar 5 camioncitos había que encontrar así que los buscamos por todo el lugar Y cuando el día ya estaba por terminar a 5 camioncitos vimos regresar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.